Hola Mabel, soy Silvia, mendocina, pero que vivo en Innsbruck, en Austria. Estuve junto a ti en Madrid, y bueno, te mando una feliz Navidad. Gracias, 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 te amo. Hola Mabel, mi nombre es Yami Hurlong, yo vivo en Dallas, Texas. Tomé el reto de lo que vi en dinero a principios de este año, me cambió la vida. Empecé a seguirte en tus redes, y gracias, porque aprendí a soltar y copiar, y pude superar el proceso del divorcio mucho más fácil, gracias a ti. Te agradezco infinitamente, te deseo lo mejor, Feliz Navidad, y muy, muy feliz año. Gracias. Hola, mi nombre es María Roxana Ortiz, vivo en Santiago de Chile, y quiero saludarte a ti Mabel hoy día, en esta noche buena, para que tu vida esté llena de bendiciones, como siempre lo ha sido, y agradecerte infinitamente desde que llegaste a mí el año 2020, porque me has cambiado la vida. Un besito desde la distancia. Gracias Mabel, porque realmente estas herramientas a mí me han ayudado a fluir y a soltar. Muchas gracias Mabel, gracias, te amo. Soy Beatriz Carolina Medina de Barloco. Bueno, este, buenos días a todos. Felices fiestas a Mabel Cats. Gracias por sus enseñanzas. Este, estoy hablando desde Estados Unidos. Estoy aquí en rehabilitación, esperando poder irme para mi casa. Muchas gracias por toda su ayuda. Hola Mabel, soy Sandra Rubiela Bravo, de Bogotá, Colombia. En este momento me encuentro en Chiquinquirá, una ciudad cerca a Bogotá, donde se encuentra la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Quería agradecerte desde el centro de mi corazón. Esas bendiciones tan maravillosas que el universo ha permitido que enseñes y que hemos podido tomar. Te agradezco inmensamente. Yo tuve la oportunidad maravillosa de haber hecho el seminario Me Fluye el Dinero. Muy contenta y agradecida porque ya estoy llevando mi labor maravillosa, que es el sembrado de mis flores acá en Chiquinquirá, para sacar las esencias. Gracias a ti, a las fuerzas que me enseñaste a tomar de mí misma, a soltar y a confiar y a creer que no estamos solos, siempre estamos acompañados. El Creador nunca nos deja solos, siempre estamos en manos de él. Gracias a ti por esa labor tan bonita de enseñar, esa labor tan bonita de expandir el conocimiento que tienes. Te agradezco inmensamente. Desde acá, feliz Navidad, feliz año. El Creador te siga bendiciendo, te sigue dominando con ese saber tan hermoso que tienes y que lo siga expandiendo a muchas personas del mundo. Gracias Mabel, feliz Navidad, feliz año y muchos, muchos abrazos. Estoy muy agradecida contigo y con el universo. Gracias, gracias, gracias. Mi nombre es Maurelia Cecilia Curopispe, soy de Perú y me veo eternamente agradecida porque me ayudaste a despertar. Abre mi mente, gracias y tengo un maravilloso año nuevo. Gracias, gracias, gracias. Muy buenos días, mi nombre es Aida García, soy venezolana pero vivo en Cucta, Colombia. Muy agradecida con Mabel Caz de haber encontrado esta técnica, que me ha ayudado mucho. Gracias, gracias, Mabel. Soy tu confío. Feliz Navidad para todos. Hola, Mabel hermosa, mi nombre es Ángeles, te saludo desde México. Quiero dar gracias a Dios por haberte puesto en mi camino y ayudar a sanar mi vida con las técnicas de Ho'oponopono. Estoy en transformación. Te abrazo con amor. Gracias, gracias, gracias. Suelto y confío. Buen día, Mabel. Soy Carlos Ernesto Vivas de Guadalajara, Entre Ríos, República Argentina. Gracias a usted aprendí a usar el Ho'oponopono y practico todos los días la palabra gracias. Gracias, le deseo feliz Navidad y feliz año nuevo y excelente su video. Un placer de conocerla. Un abrazo. Hola, Mabel, le saluda Yareny Robles desde Guadalajara, México. Hoy cumplo un año que recibí este gran regalo que transformó mi vida gracias a ti. Hoy puedo decir que mi vida es maravillosa y es lo más valioso que tengo. Estoy muy agradecida con Dios, con el universo, que te haya puesto en mi camino. Es lo mejor que me ha pasado. Gracias. Que Dios te siga bendiciendo. Saludos. Hola, Mabel. Soy Tucumana Argentina. Soy Erena de Alta. Muchísimas gracias por todos. Gracias. Gracias. Ho'oponopono me cambió. Gracias. Gracias. Por este año nuevo, desearte un feliz año y agradecerte por todo el contenido que compartes y por todas las bendiciones y por todas las vidas que has tocado. ¡Feliz año 2022, Mabel! Hola, soy Erena de Alta. Hola, soy Erena Maravillia. Desde España, quiero agradecer especialmente a la dame Mabel Kanz, embajadora del Jeho Okunopono, por divulgar esta gran técnica ancestral hawaiana que hace tanto bien a la humanidad. Eres un gran ser de luz que algún día abraza a él personalmente. Un abrazo fuerte, 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 Mabel. Hola, hola, buenas tardes, Mabel. Soy María del Carmen de Buenos Aires, Argentina. Quería agradecer por todo el camino nuevo que nos empezaste a... Ya de paso te mando un beso muy grande y muchísimas, muchísimas felicidades, Mabel, y gracias por abrirnos en este camino tan hermoso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.